Mi mejor amigo es aquel que ha demostrado su lealtad y nuestro presidente municipal ha mostrado lealtad al pueblo del Mante. Se ha ganado la gente porque ha pensado en ella, le ha escuchado, se ha esforzado en atenderle a sus necesidades y motivarla con acciones generosas. Hoy nos entrega el desayunador para atender a las nuevas generaciones con dignidad en sus necesidades básicas de alimentación. En el pedo de que este apoyo sirva para un mejor rendimiento. ¡Somos un gobierno para todos! Estamos juntos por un Mante fuerte Somos un gobierno transparente Con entusiasmo, con alegría El Mante hay que transformar La fuerza del Mante que es su gente Construciendo un futuro diferente Mover al Mante Unidos todos Juntos hay que avanzar Juntos hay que avanzar Somos un gobierno para todos Estamos unidos por el Mante Somos un gobierno para todos Transformemos día a día